Sin duda alguna siempre es importante escuchar lo que pasa con la biosefática, es repasar y desde luego que aprender cada vez que uno escucha una plática y sobre todo por gente que es experta, aparte de repasar aprendiendo nuevos conceptos. Por otro lado, fíjense que sin la parte de presunción, el doctor Charlet ya comentaba de que en el departamento de patología se por lo menos al año sacan unas entre 5 y 10 publicaciones. Publicaciones que se hacen en el departamento con material de pacientes que se ven del hospital y que se publican no solamente revistas nacionales sino internacionales. Eso habla de la experiencia que tiene el grupo y hay gente, colegas de diferentes especialidades que mandan sus biopsias hepáticas a una segunda evaluación. Particularmente conmigo a veces cuando tenemos duda en algún diagnóstico que se hizo fuera del hospital, yo les pido a mis pacientes que me traigan las laminillas, los robes de parafina y chequemos nuevamente si el diagnóstico que se ha hecho, porque a veces no concuerda con la clínica ni con los datos bioquímicos. De tal suerte que es un departamento con mucha experiencia. Así como lo que hemos escuchado de laboratorio, toda esa plática que nos dio el doctor Sánchez lo tenemos aquí en el hospital y la siguiente plática que va a versar sobre cómo evaluar un paciente ya con este diagnóstico, cuáles métodos utilizamos para evaluar el grado de enfermedad, que es la pieza fundamental en el paciente, si se va, qué tan rápido lo queremos tratar, podemos esperar, aunque ahora como bien decía el doctor Sánchez, ya con medicamentos antivirales, acción directa nuevos, pues no importa que tengan F4, F3, F2, la M que tengan de fibrosis, los podemos tratar. Pero siempre es importante saber en qué grado se encuentra. Para ello tenemos el fibroscan, tenemos otras herramientas que tiene laboratorio aquí mismo y que la doctora Nácea Glass, olímosos, nos va a hablar. Ella es una excelente hidroenteróloga, ingresada aquí también del hospital de medicina interna y la pedagogía y el que se terminó su formación también en el Instituto Nacional de Ciencias, Becas y Nutriciones. Adelante, gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera llamar por la invitación para la presentación de este tema. Gracias a la doctora Nácea Glass, a la doctora Nácea Glass, y a todos ustedes que están presentes. Después de escuchar la plática sobre el diagnóstico mediante diópsia del virus de hepatitis C, lo que continúa es evaluar cuáles son los métodos o las opciones cuando no se puede realizar una diópsia hepática. Y a eso se refieren los métodos no invasivos para la evaluación. Sabemos que cuatro partes de alguna hepatopatía crónica de cualquier etiología, pero aquí nos vamos a enfocar en el virus de hepatitis C, la diópsia de natural nos lleva al desarrollo de cirrópsia y finalmente cirrópsia. La cirrópsia y la cirrópsia es un factor diagnóstico para complicaciones y para supervivencia. Sin embargo, sabemos que la biopsia hepática, aunque es el estándar diagnóstico, es un estándar imperfecto. Y perfecto es porque es una evaluación estándica, porque representa una pequeña porción del hígado y porque existe mucha explorancia entre patólogos. Y necesitamos, como ya lo vieron diciendo el doctor Namundi, patólogos expertos, además de que es el otro el racismo. Esa es una fotografía que ya el citado el doctor Chabler de explicar muy bien sobre las fases de la cirrosis, que van desde una fase inicial, que la conocemos como F1, a una fase que va avanzando, mayor cirrosis, que finalmente llegamos a la cirrosis. Los métodos no invasivos. En el mejor de los escenarios, cuando utilizamos un marcador no invasivo para evaluar la cirrosis y cirrosis de un paciente patócrata, no se podría obtener un buen diagnóstico. Y lo extrae bajo la curva para cualquier marcador no invasivo de la cirrosis. En el mejor de los escenarios sería de punto 90. No podría ser mayor debido a que el estándar, como ya mencioné, no es un estándar perfecto. Y además ocurre algo que se conoce como selvo de espectro. Es decir, nosotros tenemos todos estos pasos, desde F1, F2, F3 hasta F4 y es cirrosis. Y tendemos a hacer sobreestimaciones en relación a sensibilidad y especificidad cuando estamos en los extremos. Es decir, cuando el paciente no tiene absolutamente nada de cirrosis o cuando el paciente tiene ya una marcada cirrosis. Es por eso que se ha decidido estratificar de alguna manera estos estadios como una cirrosis no avanzada cuando tenemos ausencia de cirrosis o un estadio 1. Y una cirrosis avanzada a partir de un estadio 2 hasta el 4. Los marcadores no invasivos los podemos dividir en dos grandes puntos. La primera, que son marcadores biológicos, que pueden ser séricos o clínicos. Los marcadores físicos y los marcadores físicos, que principalmente se basan en la rigidez del hígado. Estos dos se saben que realmente pueden ser complementarios y que en general uno no es mejor que otro. Y eso va a depender de la disponibilidad, de los costos, etc. En esta tabla lo que quiero mostrarles es los diferentes marcadores biológicos. Si pueden ver, de este lado también son muchos marcadores que son partidos impactados. En este otro lado tenemos marcadores no patentados. Tenemos algunos que son tan sencillos como el HILAPE, pero lo único que se necesita es el recuento de plaquetas y tener un nivel de AST y con eso tenemos este tipo de biomarcador biológico. Por otro lado, se han hecho múltiples estudios para evaluar todos los biomarcadores. Y lo que se ha observado es que las áreas bajo la curva, es decir, la exactitud diagnóstica es buena. Va desde un rango, desde 0.77 hasta 0.89. Ya habíamos mencionado que difícilmente vamos a alcanzar valores mayores debido a que el estándar, que es la biopsia no es perfecta. Pero algo que es importante mencionar es que estas áreas bajo la curva, estas sensibilidades y especificidades siempre van a depender de cómo están distribuidas las proporciones en las diferentes etapas de fibrosis. Es por eso que aquí se menciona, se hace mucho énfasis en qué porcentaje ocupaban pacientes que tenían una fibrosis bajada. Y se tiene que mencionar porque esto nos va a cambiar sensibilidades y especificidades. Ahora bien, estos marcadores biológicos se han demostrado que son menos precisos en las fases intermedias. Por eso es la cuestión de separarlos en fibrosis o no avanzada en fibrosis avanzada. Y los más utilizados y validados en relación a biopsia patrificia son el apri y el fibrosis. Aquí muestro los datos de este metanálisis que incluyó 172. Y podemos observar que para el diagnóstico de fibrosis son muy buenos y son muy buenos. Son prácticamente iguales, con una serie de bajo la curva de 85%. Para fibrosis significativa no son tan buenos. Si ven las áreas de bajo la curva, son muy buenos. En pacientes infectados con virus, VIH, las pruebas son menos precisas. Y parece ser que las pruebas patentadas son mejores que las no patentadas. Pero bueno, esto todavía es una conclusión que no se ha evaluado correctamente. En cuanto a los marcadores físicos, ya mencionamos que se basan en la resiliencia hepática. Y tenemos varios. Tenemos el fibroscan, o bueno, la electografía de transición. Tenemos otros dos que son números de imagen que se basa un poquito en ultrasonido. Y tenemos el método de imagen que se basa en resonancia magnética. Hablando del fibroscan, como contamos en medicación con uno de estos, se trata de un estudio donde el paciente está acostado en mediante una zona, se dirige hacia el hígado y se dan unos pulsos que lo que evalúa es la velocidad de preparación de la onda elástica de una baja frecuencia a través del hígado. Entonces, a mayor rigidez, vamos a ver una propagación de la onda más rápida. Nos da valores en kilopascales que van durando desde 1.5 a 75. Lo normal se considera que sea en menos de 5 kilopascales. Y a partir de esta cifra, bueno, ya se puede estadificar la fibrosis. Y más o menos nos evalúa un volumen de un centímetro de ancho y un centímetro de largo. Esta prueba tiene ventajas, tiene desventajas. Las ventajas es que es un procedimiento rápido. Realmente se puede tardar uno o dos minutos en realizar el procedimiento. El resultado es inmediato. Hay una excelente concordancia entre las personas que realizan la evaluación. De hecho, la curva para poder hacer adecuadamente un hospital es más o menos corto. Se habla de unos 100 procedimientos. Si alguien se entrena, no necesariamente tendrías que ser un médico. Podría ser incluso un técnico ni una enfermedad. Si se entrena, puede tener una buena concordancia. Sin embargo, a pesar de todo eso, se ha visto que el 3% de los pacientes puede haber determinaciones fallidas. Esto se puede deber a obesidad, a la presencia de asitis, a que los espacios intercostales son muy pequeños. Y en un amplio porcentaje, hasta el 15%, la cifra que nos da el crostán puede ser poco fiable. Y también esto se debe a estas mismas cuestiones. Por lo que se ha sugerido que para que un estudio sea fiable, se recomienda que no tenga tanta variación. Lo ideal entre la variación en cada una de las tomas, que son 10 tomas, se sugiere que sea menos a un 10%. Y en caso de pacientes con obesidad, se introdujo una sonda que es capaz de hacer una evaluación más profunda, en un panel que es más profundo, esta sonda es producida como XL. Entonces, por todos estos factores que te alteran, sí puede ser una desventaja. En cuanto a su rendimiento, aquí les presento los datos de ocho estudios, que se han realizado en el 2015, entre el 2005 y el 2015, con rango de pacientes que van de 250 a 500 pacientes, tienen diferentes puntos de corte. Esta es otra debilidad que contiene a los escanos. Por ejemplo, puntos de corte en 5, 7, 9 kilopascales para cirrosis avanzada y entre 12 a 15 para cirrosis. Y observen los rendimientos diagnósticos. Pueden ir para cirrosis avanzada de 73% a 93% y para cirrosis son mejores, de 90 a 98%. Entonces, definitivamente, el virus can es mejor para detectar cirrosis que cirrosis significativa. Y es importante mencionar una vez más que las etapas alvecentes pueden tener una superposición. Otra de las técnicas que también se realizan aquí en el hospital es la de imagen de impulso de la fuerza de radiación acústica, conocida como ARTI, y otra técnica es elastografía de onda. Estas técnicas han mostrado tasas de falla menores en comparación al virus can, que pueden ver el 3% versus el 6.5%. Sin embargo, para estos estudios todavía no hay criterios de calidad bien definidos en puntos de corte genitrino, lo que también nos limita su uso. La elastografía por resonancia magnética tiene la ventaja de que evalúa por completo el hígado. Parece ser como la técnica más precisa. Sin embargo, sabemos que no hay disponibilidad y es bastante costosa. En relación a ARTI, estos son los estudios que han evaluado su vida de diagnóstico. Podemos ver que tiene muy buenas áreas bajo la curva, que detecta con mayor precisión también cirrosis, que cirrosis avanzada, igual que cirroscan. Y en este metanálisis podemos ver que la mediana de área bajo la curva es muy buena, del 87%. Cuando se comparan las técnicas físicas, ¿qué sucede? Bueno, finalmente se llega a la conclusión de que todas las modalidades detectan mejor cirrosis que fibrosis avanzada y que todas parecen ser equivalentes, no hay una mejor que otra. Y lo podemos observar en esta publicación donde se compara el ARTI y la elastografía o el fibroscan y podemos ver que las diferentes etapas de las fibrosis son equivalentes. Pero, ¿qué sucede cuando se compara el fibroscan y biomarcadores? Aquí podemos ver que el fibroscan y los biomarcadores también son equivalentes para detectar fibrosis significativa, pero el fibroscan es inferior para detectar directamente a la cirrosis. Sin embargo, la combinación es efectiva para evaluar la fibrosis significativa, pero no implementa la precisión diagnóstica de la cirrosis. Esa es una figura donde se muestra la curva ROC para el diagnóstico de cirrosis en pacientes con gluce. Podemos ver que aquí tenemos el método ARTI, y aquí tenemos el fibroscan y aquí tenemos un biológico. Y básicamente equivalen mucho fibroscan y ARTI con áreas bajo la curva bastante altas, de 97 y 96%. Hemos hablado sobre la utilidad para el diagnóstico de cirrosis, pero los marcadores invasivos, tanto biológicos como físicos, no sirven para otras cosas más allá de eso. No sirven, por ejemplo, para el estallaje de la enfermedad. Se recomienda utilizar algoritmos que puedan combinar las herramientas biológicas con las herramientas físicas, o bien una biológica con otra biológica, y estos algoritmos nos pueden llevar a evitar biopsias innecesarias, y todo lo que nos lleva, a lo mejor complicaciones, a lo mejor mayor costo. Este es un algoritmo donde se combinan dos biomarcadores. Uno, que es muy sencillo, bastante bueno, ya lo vimos, prácticamente los mejores, digamos bajo costo que es el ARTI, y lo combinan con el ARTES. Todos los pacientes tenían infección crónica por virus hepática. En algún escenario no sabían igual a todos el deshizo biopsia hepática como el estándar, para evaluar exactamente a qué a esta biopsia pertenecía. Entonces, inicialmente se les aplicó el ARTES, con el punto de corte de menor de uno y mayor a dos. Cuando tenían menos de uno, entonces esto significaba que lo más probable es que no iban a tener fibrosis, y efectivamente, y no fibrosis, efectivamente, estos pacientes no tenían fibrosis. Entonces, a 600 pacientes que tuvieron este valor menor a uno, y estos otros que tuvieron intermedio, pero aplicaron el segundo biomarcador y fue negativo, entonces estos fueron 600 pacientes que no requerían de biopsia hepática. O sea, que podían dar un diagnóstico de cirrosis utilizando la combinación de dos biomarcadores. Por otro lado, pacientes que tenían positividad a cirrosis simplemente por el ARTES, se les aplicaba la segunda prueba del biomarcador, y de estos se observó que 197 solamente por los biomarcadores, también ya tenían diagnóstico de efectivamente sí tener cirrosis. Entonces, sumamos aproximadamente 800 pacientes de 2.000 pacientes que no necesitaban de una biopsia hepática, porque o no tenían cirrosis o ya la tenían confirmada por los biomarcadores, y únicamente una proporción pequeña, en este caso 200 pacientes sí requerían de la biopsia hepática, para tener con certeza el estadio de la fibrosis o cirrosis. Ahora, los biomarcadores masivos también nos pueden ayudar a tomar la decisión del tratamiento. Entonces, a lo mejor ahorita ya es un poco diferente por la cuestión de los nuevos tratamientos, pero sí se pueden usar para priorizar a los pacientes para la terapia basados en el estadio de la enfermedad, y también se pueden utilizar para asegurar que los pacientes que son seleccionados para la terapia sean correctamente evaluados antes de iniciar el tratamiento. En relación a una respuesta al tratamiento, en realidad aquí sí me han mostrado utilidad, porque se ha visto que cuando se miden los marcadores de invasivos, después de alcanzar una respuesta biológica sostenida, o al terminar el tratamiento, sí puede haber una aparente reversión de fibrosis. Sin embargo, esta puede ser dada más bien por la reducción del daño hepático en el tema y la inflamación, y no porque realmente la fibrosis haya revertido. Por lo que su uso rutinario, durante el tratamiento o después de la respuesta biológica sostenida, no aporta un valor añadido al manejo clínico de la enfermedad. Pero así nos sirve para evaluar la progresión de la enfermedad, y aquí lo voy a decir en dos partes, una la evaluación de hipertensión portal, y la segunda en relación a la presión de bares esofágicas. Se ha observado una buena correlación entre el valor del fibroscan, de la vigidez hepática, y el gradiente de presiones de las venas hepáticas, cuando éste se encuentra entre 5 y 12 milímetros de mercurio, o sea, es que lo normal es que no es de 5, y a partir de un valor de 10, hablamos de una hipertensión portal clínicamente significativa, que seguramente va a tener manifestaciones de bares esofágicas. De hecho, cuando se evalúa el turoscan para buscar este diagnóstico, tiene un área bajo la curva de 33%, es decir, es bastante bueno para predecirlo. Aquí muestro diferentes puntos de corte para obtener una sensibilidad igual a 20%, y una sensibilidad igual a 90%. Algo importante es que en estos mismos estudios se encontró que el fibroscan ya no es útil cuando un paciente tiene un gradiente de presión de las venas hepáticas mayor a 12 milímetros de mercurio, porque aquí ya no depende, la presión ya no depende directamente de la cantidad de fibrosis, de las vígenes del hígado, sino ya entran otros factores como la circulación hemodinámica, el sistema extránico, sistemas hormonales. Entonces, ya no es buena a partir de 12, pero sí es muy buena cuando tienes entre 5 y 12. Por lo tanto, si correlaciona muy bien con el gradiente de presión de las venas hepáticas, se puede pensar que también puede ayudarnos a diagnosticar quién va a tener varices y quién no va a tener varices esofágicas, y sabemos que esas vienen a aparecer cuando el gradiente es a partir de 10 o de 12 milímetros de mercurio, y se han hecho esos estudios. Entonces, se observó que la correlación entre los valores del tibroscan y la presencia de las varices esofágicas tiene áreas bajo la curva que van desde el 74 hasta el 85%, y otra limitante de esos resultados es que se han utilizado diferentes puntos de corte. Entonces, con esos puntos de corte, las sensibilidades son variables, desde el 76 al 95%, y las especificidades son más bajas, de 43 al 78%. Entonces, esas son las limitaciones principales de los estudios. En este metanálisis se grafican diferentes artículos de diferentes años, y aquí sí tengo que puntualizar que no solamente son pacientes con virus seres, sino que son pacientes con diversas etiologías, pero se encontró que la sensibilidad en general agrupada de realizar un microscano para la presencia de varices es del 84%, y que la especificidad para la presencia de varices es menor, del 72%. Con estos datos, es entonces que empiezan a haber algunos cambios en cuanto a las vías de recomendación para hipertensión portal y varicesofágicas. Una de estas se ve reflejada en el consenso de Vavino 6, donde ellos ahora incluyen al tibroscan, y mencionan que este permite identificar a pacientes con alto riesgo de desarrollar hipertensión portal clínicamente significativa, es decir, que tienen un gran interés de mayor a 10 milímetros de mercurio, e inclusive recomiendan que a este grupo de pacientes se les llame como enfermedad de pánica crónica avanzada, sin embargo compensada. Entonces, si no han tenido un sangrado, un vaciado, un cánter, un oacitis, pero avanzada, podría tener una presión mayor a 10 milímetros de mercurio. Y mencionan, cuando un paciente por tibroscan tiene menos de 10 kilopastales, esto va a excluir que tenga una enfermedad avanzada compensada, pero que si tiene más de 10 kilopastales va a ser muy sugestivo. Entonces, el uso de la elastografía para identificar enfermedad avanzada y definir periodos de vigilancia se ha incorporado recientemente. Y esto, cuando se hace la combinación del estadio de la enfermedad o la presencia o la ausencia de la gente agresor, es decir, un paciente que tiene actualmente la infección con VIPSET o bien un paciente que ya se curó de VIPSET y en combinación con esta infección, se pueden definir los tiempos de seguimiento para búsqueda de válidos que pueden ser de intervalos desde cada año hasta cada tres años. Por otro lado, los marcadores séricos también han sido evaluados para la presencia de válidos. Esas son pánicas y este es un estudio retrospectivo de 620 pacientes donde el 55% tenían ilusión hepatitis C. Evalúan todos estos marcadores biológicos, como el recuento de plaquetas, la relación AST-AIT, el AAPI, los índices de PON, el IV, el IV, el IV, el IV, el IV y el IV. Y encontraron que combinar los dos índices, el de LOG y el de PON, tienen un área bajo la curva bastante buena con un valor positivo negativo de 90%. Entonces, esto también nos puede ayudar a evaluar quiénes y qué pacientes van a tener probablemente varios exigentes, no. Y si, entonces, puede administrar mejor los recursos, ver quiénes se benefician de matar lo antes posible con endoscopía y quiénes podrían todavía no enviarse a endoscopía para dar los pedazos de barcos isofágicos. Sin embargo, ni la presión, ni el reglito de presión menosa ni la endoscopía, las intestinal alta, pueden ser reemplazadas por métodos invasivos. O sea, únicamente nos van a orientar quién tiene que hacerse de manera inmediata y quién puede esperar, pero nunca las van a reemplazar. Entonces, el abordaje no invasivo puede ayudar en la selección de los pacientes en los que se indican estos procedimientos de manera prioritaria. Pero no solamente el hígado se ha evaluado en relación a la rigidez hepática, sino también otro órgano que se encuentra muy involucrado en el proceso de hipertensión total, que es el vaso. También se ha evaluado qué tanto nos puede ser de utilidad. Y entonces, este es el estudio pionero en el 2012, donde fueron 100 pacientes cirúrgicos por virus C, todos tenían medición de gradiente de presión venosa y todos tenían endoscopía alta. Y compararon la rigidez del hígado con la rigidez del vaso para la presencia de hipertensión por la anglínica no significativa y para la presencia de barcos isofágicos. Y se encontró que la rigidez del vaso obtuvo mejores resultados. De hecho, aquí lo muestro en un análisis reciente del 2016 del PLOS ONE, donde cuando se evalúa presencia de vasos y se compara la rigidez del hígado con la rigidez del vaso, se observa que la rigidez del vaso tiene mayor especificidad. Y esto es una interés significativa. Y tiene mayor área bajo la curva. Entonces, parece ser que la rigidez del vaso con un fibroscan es mejor para diagnosticar la presencia o ausencia de barcos isofágicos. Esto no pasa cuando se quiere saber si las barcos isofágicos son grandes, si son las que pueden impactar clínicamente. Ahí parece que son iguales. Ya sea tener un fibroscan y el alubo vaso, no nos da diferencias. Por otro lado, también los marcadores del vaso, específicamente el fibroscan, nos puede ayudar para evaluar el riesgo de carcinoma en pato celular. Estos datos han obtenido básicamente descubrimientos con los luminarios prospectivos, donde vieron que tanto la edad, el sexo masculino, la presencia de cirrosis y los valores de estratificación del fibroscan fueron factores de riesgos independientes para desarrollar carcinoma en pato celular. Y aquí se muestra de manera muy gráfica, tenemos la rigidez de 20 kilopascales, estratificados en 10 a 15, 15 a 20 y 20 a 25. Y el riesgo, como haza riesgo, aumenta al aumentar la rigidez hepática, y lo podemos observar en esta gráfica, donde es la incidencia acumulada. Estos son el seguimiento a tres años, y vemos que los pacientes que tienen poca rigidez hepática, por menos de 10 kilopascales, su incidencia de desarrollar carcinoma en pato celular es baja, y a medida que la rigidez aumenta, inclusive en pacientes que vivieron a más de 25 kilopascales, la incidencia aumenta. Entonces, sí nos ayuda también para la valoración del riesgo de quienes van a desarrollar cáncer de hígado. En relación al pronóstico, también es muy útil que la rigidez hepática puede predecir tanto la descompensación como la supervivencia. Aquí tenemos, en esta área bajo la curva, se compara la rigidez hepática a través de hígado scan y con el variante de las presiones de las venas superhepáticas. Tienen áreas bajo la curva muy similares para predecir complicaciones relacionadas a cirrosis en pacientes con virus C. Y cuando se evalúan, también de este lado tenemos hígado de depresión y de este lado tenemos los valores de hígado scan cuando se separan en hígado de depresión menor a hiperfección portantígicamente significativa o este valor que sí tiene hiperfección portantígicamente significativa, las complicaciones prácticamente no se presentaron en este grupo de pacientes y en este sí. Y va exactamente igual cuando se hace un punto de corte de virus C. menor a 21, no se presentan complicaciones y más de 21 sí se presentan estas. Inclusive, y mencionan que tiene un valor de virus C. menor a 21, correlacionan perfectamente con tener una gradient de menor a 10, tiene un valor efectivo en las 9% en ningún paciente presentó complicaciones en este sí. Por otro lado, cuando se evaluó la rigidez, el par o el fibro test, también este fibro test, que es un marcador ya no físico, es un marcador biológico, o también podrías de alguna manera predecir la supervivencia a 5 años. Solamente quiero que aquí vean cómo se divide el valor de los estadios, porque las que había dicho que por estas cifras pueden cambiar los valores de sensibilidad y especificidad, pero se hace el seguimiento aquí hasta 60 meses y se observa la supervivencia global. Y definitivamente a mayores valores del fibro scan los pacientes sobreviven menos. Lo mismo sucede con el fibro test, cuando hay valores más alterados, la probabilidad de supervivencia es menor. Entonces, a manera de conclusión, quisiera marcar mucho que finalmente los biomarcadores físicos, o bien biológicos, no invasivos, no únicamente nos sirven para determinar la fibrosis, sino que también son útiles para valorar la esterificación de la enfermedad, la progresión, la presencia de hipertensión portal y el pronóstico, que son muy ampliamente utilizados. El API es uno de los más utilizados y más validados, que es muy fácil de realizar. De hecho, no puede evitarla cada vez utilizada de mayor manera y que siempre son mejores para el diagnóstico de cirrosis y no son tan buenos para los diagnósticos intermedios. Muchísimas gracias.